Dice que trabajas muy bien Dice que trabajas muy bien Vamos con un nuevo tutorial, aquí echándole ganas ¿Carito cómo se llama el paso? Se llama látigo Muy bien, excelente Conectamos mi derecha Con mi derecha Damos dos giros Al acabar los dos giros inmediatamente vamos a brincar en un puente Y nos vamos a ir hacia nuestro abdomen Jalamos Rebote y sale con los dos giros Como vieron el paso está súper corto Y súper fácil Nuevamente conectamos mi derecha con su derecha Damos dos giros Inmediatamente me paso Hasta el abdomen Hago un látigo Y rebota con los dos giros al final Vamos con el tercero Uno, dos Paso inmediatamente Me voy hasta el abdomen Estiro Y el rebote sale con dos giros Bueno, como vieron Fue breve el video Pero esta padre paso Se llama látigo Vamos a terminar bailando Con sentido Tus caricias No me importa Si esto acaba Con dolor Soy aquel El que quiere estar contigo Soy aquel El que duele tu cariño Y me tengo tu querer El que duele tu cariño Y me tengo tu cariño Y me tengo tu cariño Soy aquel Soy aquel Un abrazo al tercero Los giros Este fue el más Un abrazo al tercero Un abrazo al tercero Un abrazo al tercero Descansamos jueves, viernes Y regresamos el sábado Si salen ya saben Con mucho cuidado Que hay mucho accidente Tengan mucha precaución Chequen su carro Cuiden mucho a su familia Les mandamos un fuerte abrazo A todos Sí, muchas bendiciones Hasta luego Bye